Un equipo con la calidad técnica de Toluca no puede fallar pases sin presión, como ha fallado en la primera parte. No puede perder balones de posesión de balón, de circulación de balón, por pases, repito, sin presión del adversario que se pasa del balón a nadie. Entonces, como no tienes balón, como no consigues dar continuidad a tu posesión de balón, obviamente no consigues generar situaciones de finalización. Y eso fue el primer problema. Una intranquilidad anormal. El equipo venía de un buen resultado. Una intranquilidad anormal. Volvemos a entrar mal y eso es algo que yo tengo que reflexionar y percibir que pasa. Y porque si somos un equipo entero que termina de esta forma, ¿por qué no empezamos de esta forma? ¿Por qué dejamos que el adversario, antes del gol, tenga dos o tres oportunidades de gol y necesitamos sufrir un gol para despertar? Entonces, me quedo antes de las oportunidades, me quedo con eso. Y, obvio, después otra vez a reaccionar. Algo que, si yo digo que quiero un equipo que proponga, que sea protagonista, no puede reaccionar. Tiene que imponer su juego. Y hoy, repito, por cuestiones técnicas, no hemos impuesto nuestro juego. Claro, después, si estás perdiendo, pues tienes que arriesgar. Tienes que cambiar para un sistema que también está trabajado por nosotros. Y, a partir de ahí, claro, el equipo generó, en la primera mitad, no con tanta claridad, la única jugada pensada, pensada y estructurada, por casualidad, o no, ha generado gol. Después, en la segunda mitad, los cambios relacionados con alguna frescura física, porque ha partido martes. Y, con algún rendimiento abajo de algún jugador también. Y, nos quedamos muy cómodos en la segunda mitad. Y, después, vienen las oportunidades que fallamos. Entonces, para mí, claramente, perdemos dos puntos aquí. No es por faltar al respeto al trabajo de Puebla. Es más, por sentir, por nuestra responsabilidad, en especial, por regalar una primera mitad. Ya he dicho sobre Alexis, está en un trabajo de fortalecimiento, en especial, muscular. No quiero que Alexis, por los análisis que hemos hecho, los exámenes que hemos hecho, él no estaba bien en cuestiones musculares. Y le estamos dando estructura física para que él pueda poner la parte que tiene de bueno, que es su calidad técnica y táctica. Entonces, no vamos a arriesgar, sé por qué la pregunta, porque él viene de Chivas. Pero no vamos a emocionarnos por eso, o a precipitarnos por eso, primero, la salud y el rendimiento de Alexis. Y, en cuanto a Alexis no esté preparado para que su juego aparezca, no vamos a arriesgar, sea porque sea. Después es, obviamente, un partido muy difícil y tendremos que ser los 90 minutos un equipo competente. Porque si regalamos otra vez, vamos a tener muchos problemas ahí en el acro.